Sola, fane, descangallada Bajo la nuez, chueca vestida de pebeta Teñida y coqueteando su desnudez Parecía un gallo desplumado Mostrando al compadrear el cuero picoteado Yo que sé cuándo no aguanto más Al verla así raje pa' no llorar Y pensar que hace diez años Fue mi locura Que llegué hasta la traición Por su hermosura Que esto que hoy es un cascajo Fue la dulce metedura Donde yo perdí el olor Que he chiflado por su belleza Le quité el pan a la vieja Me hice ruin y pechador Que quedé sin un amigo Que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas Sin moral hecho un mendigo Cuando se fue Nunca soñé que la vería En un requiesca en pache En tan cruel como el de hoy Miren si no es pa' suicidarse Que por ese cachivache Sea lo que soy Fiera venganza La del tiempo Que le hace ver deshecho Lo que uno amó Este encuentro me ha hecho tanto mal Que si lo pienso más Termino envenenar Esta noche me emborracho bien Me mamo bien mamado Pa' no pensar Música Fue a conciencia pura Que perdí tu amor Nada más que por salvarte Hoy me odias Y yo feliz Te arrincono pa' llorarte El recuerdo que tendrás de mí Será horroroso Me verás siempre golpeándote Como un malvado Y si supieras bien Qué generoso Fue que pagase así Todo tu amor Son de mi vida Fue un fracasar Y en mi caída Busqué dejarte aular Porque te quise Tanto, tanto Que al rodar Para salvarte Solo supe hacerme odiar Son de mi vida Son bereits Son de mi vida Son de mi vida Son de mi vida Hoy, después de un año atroz, te vi pasar, me mordí pa' no llamarte, y vas linda como un sol, se paraban pa' mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí, me justifica al verte hecha una reina, que vivirás mejor, lejos de mí. Sol de mi vida, fui un fracasar, y en mi caída, busqué dejarte hablar, porque te quise tanto, tanto que al rodar, para salvarte, solo supe hacerme odiar. Música Solo, increíblemente solo, Vivo el drama de esperarte hoy, mañana, siempre igual. Dolor que muerden las carnes, herida que hace gritar. Música Vergüenza de no olvidarte, si yo sé que no vendrás. Solo, favorosamente solo, como están los que se mueren, los que sufren, los que quieren. Así estoy, por tu impiedad, sin comprender, por qué razón te quiero, ni qué castigo de Dios, me condeno al horror, de que seas vos. Vos, solamente solo vos, nadie en la vida más que vos, lo que deseo. Y entre la risa y la burla, yo arrastré mi amor, llamándote. Sin comprender, por qué razón te quiero, ni qué castigo de Dios, ni qué castigo de Dios, me condeno al horror, de que seas vos. Vos, solamente solo vos, nadie en la vida más que vos, lo que deseo. Y entre la risa y la burla, yo arrastré mi amor, llamándote. Con este tango que es burlón y compadrito, sea todo sola la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito, salió del sórdido barrial buscando el cielo. Con uno extraño y un amor hecho cadencia, se abrió camino sin más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencia, llorando en la inclemencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro, de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las reglas. Luna en los charcos, callenga en las caderas, y un ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo, y oigo el resongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en punta de pie para besarme, cuando tu canto nace al son de un bandoneo. Caran Cancunfa se hizo al mar con tu bandera, y en un terreno mezcló a París con Fuente Altina. Fuiste compadre del Gavión y de la Mina, y hasta comadre del Bacán y la Febeta. Por vos sucesa, canarreo y misciadura, se hicieron botes al matel con tu destino, mesa de paldas que no senta mi cuchillo, y ardió en los convencidos, y ardió en mi corazón. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo, cuando tu canto nace al son de un bandoneo. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me afanaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle ni a fila me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es saber esta otanje. Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido hacer, no era a mí que me cachaban tus rebusques de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que ha pisado la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me ingrupiste vos. Está en cana prontuariado como agente a la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y de dudar. Chorro, vos, tu mamá y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cachalos da vuelta no les da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es saber estar tangible. Chorro, vos, tu mamá y tu mamá y tu mamá y tu mamá. Yo no sé por qué extraña razón encontré Carillón de Santiago que está en la merced En tu son inmutable la voz de mi andar De viajero incurable que quiere olvidar Milagro peregrino Que un llanto convino Tu canto como yo se cansa de gemir Y rueda sin saber dónde morir Penetraste el secreto de mi corazón Porque oyendo tu son la nombré sin querer Y es así como hoy sabes quién era y quién fue La que busco llorando y que no encontraré Mi vieja confidencia Te dejo cariño Se queda en tu tañir Y al volver a partir Me llevo tu emoción como un adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!